Música Bueno ya estamos de regreso después de que el olor a hombre se disipara un poco Este, ya llegó el momento, ya estamos en la época actual Marvel ya tiene la capacidad de desarrollar sus propias películas Y tiene un problema, se está enfrentando contra que vendió a sus franquicias más grandes Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora para empezar a levantar sus películas? A ver Esteban Bueno, está un poco complicado, el primer paso que hizo bueno Aunque muchos lo ven como villano que es Disney, pero para mí se me hace bien Porque empezó a controlar gran parte de los Vengadores Todos los Vengadores y ahí puedes sacar el universo lo que quiera Y Fox entonces ya lo quiso replicar con X-Men y con Bryan Singer Aquí a mí me llama la atención quién está al frente de cada proyecto Bryan Singer con los X-Men En realidad dice que Kevin Fish es el de Marvel Pero bueno, Joss Whedon es el que está llevando la batuta en qué es la personalidad que le quiere dar a cada uno Y bueno, Mark Webb con Sony y Spider-Man tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas Pero más o menos ahí también lo quieren hacer expandir el universo Se hizo así como que algo, un mergasmo, ¿no? De que al final de Spider-Man había escenas de X-Men, ¿no? Eso trajo un hype dentro de hasta el mismo público, ¿no? Dentro de los mismos medios O sea, empezó a ver qué va a haber crossover de Spider-Man Justamente es eso, que algo que se ha esperado de todos los años Que haya un crossover de Spider-Man con los X-Men ¡Taragó! Bueno, yo ahí quiero mencionar algo Tú dices que para ti no se te hace un villano Disney Yo creo que villano, depende desde qué punto de vista lo veas Creo que económicamente es lo mejor que les pudo pasar Creo que gracias a Disney están recuperando todas sus franquicias Pero yo sí creo que también ha bajado mucho la calidad de las películas A partir de que la adquirió Disney Y repito, no por ser un fanboy Pero a mí, de cada 10 películas que hace Marvel 8 me parecen o malas o mediocres Solamente un par me parecen buenas Simplemente la carta fuerte o que tanto presume Marvel Que es Avengers Para mí me parece Voy a hacer un paralelismo un poco sangrón Pero para mí es como la Expendables de los superhéroes O sea, es que te valga el guión No importa que esté malo La gente lo que quiere ver es a todos los héroes juntos Y eso es lo que les vamos a dar Es tanto así que hasta Disney ya lo quiere hacer, ¿no? Exacto Disney nos ha molestado en presentarnos a sus personajes Durante ciertas películas Todo este universo ha llevado años para Marvel construirlo, ¿no? No solo desde que está Disney Porque cuando Marvel inició con esto Fue en el 2008 con Iron Man En ese momento Marvel todavía producía Empezaba a producir sus películas por su cuenta Y todo nace como un guiño O sea, tocan a Samuel L. Jackson Quien dentro de... Nick Fury Que lo hacen como Nick Fury o Nick Fury Nicolás Fury Le dicen, ¿qué onda, compa? Pues aviéntate un cameo ahí al final de la del Iron Man, ¿no? Entonces, este dice Ah, pues sí, está chido A mí me gustan los cómics Y sé que en el Universal Ultimate Se basaron en mí para hacer a Nick Fury, ¿no? Porque, pues aparte de Nick Fury Un hombre blanco que hizo David Hasselhoff en los noventas Pero que también ahí la situación Es que Nick Fury, Jackson Es hijo del Nick Fury blanco Eso se da en el actual universo En el actual universo Marvel En el regular, ¿no? En el Ultimate Fue tan popular, se hizo tan popular La gente, la gente Coulson y Nick Fury Que los metieron dentro de una saga Que se llamó Battle Scars Entonces sale un Nick Fury negro Que es hijo Este, es el bastardo de Nick Fury, ¿no? Por decirlo de alguna forma ¿Y es el que les pegó? Y es el que les pegó Y ahorita ya es como el coronel Sí, yo pienso que Yo lo que iba Y Clark Gregg ya también Bueno, este El agente Coulson ya también es parte Del universo regular de Marvel Comics O sea, todo agradece a la popularidad Que ganaron en estas películas Pero los actores Es a lo que yo voy Los actores, no tanto los personajes No, es que yo pienso que ¿Cómo estás diciendo? Mira, DC en realidad Que ha hecho, bueno Dark Knight Y es Christopher Nolan Y por eso es que todo lo demás Se nos hace muy abajo de esa línea, ¿no? Pero Marvel, ¿lo qué? Estoy calentando la chica No, Marvel ha estado Como dices Y estoy súper de acuerdo He ido cimentando su universo poco a poco Que hay películas malas Dentro de ese universo Las hay Hay otras buenas El Capitán América Hay otras malísimas Pero es como si fuera El señor nos creó Bajo su imagen y semejanza Y vean gente bien fea también No me explican eso Oye No, yo pienso esto Que por ejemplo Si tú ves una serie de televisión Que es lo que últimamente hace DC Que no me han echado ninguna Ni Lewis, ni Lewis Sinclair Ni Smallby Ni Arrow ahorita Pero hay capítulos buenos Y hay capítulos malos Sí Y entonces Acá no son series de televisión Son películas Ok Es un poco más mainstream Pero sí vas a tener como que Unas más fuertes que otras Pero para mí lo que es muy importante Es la forma Y obviamente también el fondo Tú ahorita mencionabas O comparabas Este Marvel Con DC Con Nolan Por ejemplo Yo te diría esto Nolan ya dijo Yo ya no voy a hacer Este Ninguna película Que tenga que ver Con superhéroes Con Batman Por lo pronto Producir Sí Pero ya no voy a dirigir Él dejó su saga intacta Mucha gente Dice Batman no se debe Volver a tocar Por lo menos En 15, 20 años Hasta que haya pasado Nolan Y que hace DC Toma un riesgo Y dice Sí lo voy a hacer Y no solamente toma el riesgo De volver a hacer O retomar a Batman Sino que lo cambia Cambia a Christian Bale Y va a ser otro Batman Bueno Y va a ser otro Batman Pero está tomando un riesgo De agarrar un personaje Que es lo importante No un actor Un personaje Y tratar de expandir su universo Y que está haciendo Marvel En ese sentido Marvel dijo Pues no tiene nada que hacer Porque ya les dio miedo O sea Pero es que es a lo que voy O sea Marvel en su momento Dijo Robert Downey Jr. Nos está cobrando 50 millones de dólares Por película Es una cuarta parte Del presupuesto de la película Se la tengo que pagar de sueldo Y en su momento dijo Mejor Voy a cambiar El actor Y voy a poner a otro Josh Whedon dijo Si no es Robert Downey Jr. Iron Man Yo ya no vuelvo a ser Avengers Les dio miedo Cambiar a su actor Y prefirieron mantenerlo ¿Por qué? Porque le dan más prestigio Más importancia A sus actores Que a sus personajes Bueno Ahí te vas Es lo que es El gran lastre Que viene Como Tony Stark Robert Downey Jr. Se ganó al público Cosa que Christian Bale No pudo hacer como Batman Batman siempre quedó gris A un lado de su Y que es lo que yo Como fan de Batman Y fan de las películas De Nolan A mí me preguntan Christian Bale Es el mejor Batman Y les digo No, el mejor Batman El mejor Batman Es y seguirá siendo Hasta no sé cuándo Hasta que lo destronen Michael Keaton Michael Keaton Este Christian Bale Es el mejor Bruce Wayne Michael Keaton Es el Batman De Tim Burton No es como El Batman De Tim Burton Sí, pero Pero es como La mejor interpretación A lo que voy es Perdón Este Ya para terminar mi idea Batman Tú dices Es el que ha venido A salvar DC Si nos vamos desde Adam West Tenemos a Michael Keaton Tenemos a George Clooney Tenemos a Val Kilmer Tenemos a Christian Bale Y ahora va a ser Este Ben Affleck Son seis Son seis Seis actores Que han hecho Un solo personaje ¿Cuántos actores han hecho A Tony Stark? Les da miedo Bueno, pero ahí está Ahí está Spider-Man Les puede dar Spider-Man han sido dos Y tres con el malo De los ochentas Ahorita en la segunda fase De Avengers Cambiar a los personajes Y en la misma tira cómica Ya murieron varios E incluso han cambiado Personajes Por ejemplo Han cambiado A la Antorcha Humana Ahora es el Capitán América Y qué bien les ha funcionado Les da miedo Hacerlo Y aquí implica Otra cosa Son por las franquicias Porque en ese entonces La Antorcha Humana Le pertenecía a Fox Fox no tenía nada que ver Con Marvel Ahora Entonces por eso Se dan la opción De recastear Otra cosa Que ahí ha pasado Es Ok Robert Downey Jr. Tiene tres películas Cuatro con Avengers Se le dio contrato Para otras dos películas Más de Avengers Pero no una Como Iron Man En solo Ok ¿Cuántas películas Salieron de James Bond Con Ya no nos vayamos tan lejos Con este Con Pierce Brosnan Con Pierce Brosnan O sea Tres Es que no deja Pero también Se empezó a ser viejo Y es lo que está pasando También con Batman Ok Pasa un Batman Y cada generación Está teniendo su propio Batman En esta ocasión Yo ya puedo decir Que soy más maduro Ya puedo decir Que tengo un poco más De conocimiento Entre Batman Cine y cómics Y ya puedo decir Que Que Christian Bale Ha sido el menos peor Batman en general O sea Ya como Bruce Wayne Y como Batman No es el menos peor La voz es horrible A mí es algo Que me molesta Y que no siento Que sea necesario Porque aparte Batman Casi ni habla ¿No? Entonces Como Batman Pero Marvel Ha ido construyendo Cada personaje Si un peldaño Ha estado un poco más Este flojo Que otro Entre cada adaptación Pero también Para llegar a los Avengers Se hicieron dos películas Para presentar A dos de los Avengers principales ¿No? Que fueron Thor Y fue Capitán América Que si Yo admito Que son como Meramente presentaciones De personajes Las películas son chafas O sea No tienen el gran presupuesto Están mal hechas Y son un poco lentas Ñoñas y aburridas O sea Pero para mí Hasta ahí hay una gran diferencia En Marvel Marvel fase 1 Donde todavía no estaba Implicada Disney Hicieron un magnífico Iron Man Ah claro Hicieron un Thor Carajo hasta Shakespeareana Es la historia Un poco Pero no es muy buena No es muy buena Es mejor la 2 Oye Pero es una Perfecta forma De plantearte Un personaje Que en la historieta Es un dios Ah claro Y aquí te lo hacen Que cuadre perfectamente En el universo Tiene que ver también A quién Bueno Kenneth Branagh Hizo eso Exactamente Kenneth Branagh Shakespeare 100% Y es a lo que yo voy Ves un Capitán América Que dices Tú es una presentación Del personaje Pero es una presentación Muy buena Ves la fase 2 Donde Disney Ya metió mano Y ves un Iron Man 3 Que para mí Es patético Ves un Thor 2 Que es Que ni a los niños Les gusta Yo creo Son como productos Más hechos para niños Más pensados Como para hacer Sacar monitos Y vender merchandising Yo creo que Por ejemplo Hulk ¿Por qué no hacen Un nota de Hulk? Porque se está planeando Para llevar el Planet Hulk Después de Avengers 2 Por eso Porque ahí no entrarían Bueno Pero yo creo que ahí Si hablas de arriesgar No, si tiene Avengers 2 Hulk Si hablas de arriesgar También Marvel Va a sacar Guardians of the Galaxy Que nadie conoce A los Guardians Y lo hacen En el sentido De que Sabes que Vamos a No tenemos que sacar Los mismos personajes Siempre Vamos a arriesgarnos A hacer otros nuevos Este es el punto Que dices Lardo O sea Dienes de arriesgarte Con personajes diferentes Personajes nuevos Personajes que simpaticen Con el público En general Porque Marvel Se ha hecho muy infantil En ese punto Para mí Yo resumiría Un poco La mentalidad De estas dos compañías En una imagen En un meme Que vi hace poco En internet En el que decía ¿Cómo piensa DC? Y piensa O la mujer maravilla Es un personaje Para lo que la gente Todavía no está Este Preparado Esperemos y veamos Y como piensa Marvel Vamos a darles Un mapache que habla El chiste es hacer Todo lo que se pueda No importa si es bueno Si está malo Si está pensado O no En este verano Tendremos un mapache Bueno en otoño Tendremos un mapache Que habla Entonces ¿Por qué no ir al cine A verla? Vamos a un corte Y seguimos con esta discusión Que ya está calentada Y que está terminando Está terminando Y seguimos con esta discusión Y seguimos con esta discusión